Puro sentimiento con Adolfo Urias Y su lobo norteño Huellas del lobo Incluye Que bueno Quiero decirte que contigo yo pasé Un rato muy grande Acabo de enterarme Acabo de enterarme que te quiero Me di cuenta que me enamoré de ti Celos Celos de tus ojos cuando miras otro chico A la venta ya en todas las plataformas digitales ¡Cómpralo ya! ¡Cómpralo ya!